Bienvenidos a esta charla sobre la vida y obra del escritor Lafcadio Hearn. Mi nombre es Pablo Miguel Román Osorio, soy traductor del inglés al español y recientemente traduje Quaidan, Relatos y estudios de cosas extrañas, el último libro publicado por Hearn en vida. Agradezco al Centro Cultural de la Universidad de los Andes por esta invitación y espero que lo que verán a continuación los anime a adentrarse en la obra de Hearn y también como no va a participar de las actividades organizadas por el Centro Cultural alrededor de algunos de sus cuentos. En todos los retratos que le tomaron en vida Lafcadio Hearn ofreció siempre a la cámara el mismo perfil. Su mirada a veces es tímida, a veces soñadora, otras veces es melancólica y también a veces parece clavada en el vacío como atravesada por el terror casi, pero siempre hay algo en ella que permanece escondido. Se dice de algunos poetas y magos ciegos que son visionarios, es decir, que aunque no logren ver la luz del día con sus ojos de carne, por así decirlo, ellos viven en una noche permanente donde perciben otros tiempos, otros mundos y llegan incluso a tratar con seres sobrenaturales. En todos estos retratos de Hearn hay algo desconcertante que no se deja ver y hay algo que a lo mejor Hearn está viendo y nosotros no podríamos llegar a ver. Esto tan enigmático, tan misterioso, es lo que se respira en sus historias, en sus cuentos, pero también en su vida. Hearn nació en 1850 y murió a principios del siglo XX, en 1904. Nació en una isla del mar jónico del mar Mediterráneo llamada Lefkada o Leucade, de la cual recibió su nombre. Esta isla queda muy cerca de Ítaca y es tentado al ver en Hearn a un odiseo que viajó por todo el mundo, que vio un sinfín de aventuras en búsqueda de su propio hogar. Sí, en verdad la vida de Hearn fue suigeneris y tiene algunos giros que cuando se ponen uno al lado del otro parecen inverosímiles y son sumamente curiosos. Entonces ahora vamos a seguir en los pasos de Hearn y vamos a explorar lo que hay detrás del misterio de sus fotografías. La madre de Hearn era griega y su padre irlandés, él era un médico del ejército británico. Cuando terminó la misión del padre de Hearn en Grecia se llevó a su familia a Dublín, pero a los pocos años fue enviado en otra misión a la India y simultáneamente la madre Hearn se devuelve a Grecia. Entonces Hearn queda al cuidado de una tía abuela muy católica que lo matricula en un internado católico. Después parece que Hearn pasó dos años en Francia estudiando, pero cuando la tía abuela cae en bancarrota él debe valerse por sí mismo. Vive en Londres en extrema pobreza hasta que a los 19 años es enviado por un pariente a Cincinnati. Le entrega una carta de recomendación y un tiquete de ida. Al parecer no querían mucho a Hearn, su familia pensaba que era algo así como una vergüenza y él zarpa, de alguna u otra forma encuentra a esta relación que al parecer lo iba a ayudar pero que termina por darle unos dólares y diciéndole que debe valerse por sí mismo. Entonces Hearn trabaja en lo que puede hasta que conoce a un impresor de origen inglés que lo apadrina, que le da trabajo y en un principio le permite dormir en el taller sobre periódicos y papeles de la imprenta. Hearn no había escrito mucho hasta este momento y sin embargo su primera pieza publicada en un periódico local fue un éxito. Hearn se convirtió en el periodista estrella y adquirió mucha fama con sus reportajes. Hearn tuvo siempre curiosidad por lo marginal y visitaba los barrios negros, segregados, visitaba los barrios bajos, obreros, inmigrantes y allí tenía un ojo para lo mórbido, para lo truculento, para lo extraño y sus artículos tenían títulos como el practicante de abortos clarividente o en el cementerio o el crimen del siglo y detallaba todo tipo de crímenes y de cosas muy amarillistas, digamos. Entonces Hearn siempre fue independiente y vivió en los barrios bajos, como ya dijimos. Allí conoció a su esposa, una mujer mulata que había nacido en la esclavitud antes de la guerra civil. Cuando se enteraron los editores y los lectores del periódico de este matrimonio hubo un escándalo y Hearn tuvo que salir de la ciudad. De hecho este tipo de matrimonios en ese momento eran ilegales. Entonces Hearn se desplazó a Nueva Orleans, una ciudad vibrante, en donde estaban llegando inmigrantes europeos permanentemente y donde el vudú, por ejemplo, estaba muy vivo. Allí Hearn siguió escribiendo artículos algo más respetables, digamos. También comenzó a traducir a Gautier, a Maupassant, Pequeñas fábulas del francés y allí empezó a publicar. Hablaremos más adelante de los libros que produjo en esta época. El primer, por ejemplo, el primer libro de Cocina Creol, un diccionario de proverbios creoles. Y una novela y su reputación fue creciendo hasta que de Nueva York, de la Casa Harper's, lo enviaron a las Antillas Francesas. Allí viajó durante dos años y mandó crónicas de viaje para que fueran publicadas en la revista. Finalmente, de estas piezas surgió un libro llamado Dos años en las Antillas Francesas. Bueno, en el año en que se publicó este libro, Hearn fue enviado al Japón con otro encargo periodístico. Y más adelante, pues, veremos a fondo cuál es la historia de Hearn en ese país. Hearn fue un escritor muy prolífico y esto a pesar de que su visión fuera realmente terrible. Y aquí les voy a contar algo que explica, por lo menos circunstancialmente, por qué siempre ofreció a la cámara el perfil derecho. Resulta que cuando estaba en el internado al que fue enviado por su tía abuela en un juego con sus compañeros fue golpeado con un lazo en el ojo izquierdo. El ojo se esclerotizó, lo cubrió una especie de cicatriz blanca y quedó algo deforme y, pues, claro, le produjo la ceguera. El otro ojo, el ojo derecho, era saltón y tampoco es que enfocara muy bien. Dicen que para poder leer, sobre todo en su vejez, Hearn tuvo que... tenía que acercar el papel a pocos centímetros de los ojos. Pero aún así Hearn llegó a escribir 29 libros a lo largo de su vida, libros muy variados que desde muy temprano también llevaron a que fuera considerado uno de los grandes de las letras inglesas de su época junto con contemporáneos o casi contemporáneos suyos como Robert Louis Stevenson, como Mark Twain, como especialmente Edgar Allan Poe. Con todos estos escritores, Hearn tiene cercanía, tiene muchas similitudes en tanto que valoran, por ejemplo, las historias tradicionales, las historias de hadas como objeto de la literatura. Y también, por ejemplo, como ya dije, con Mark Twain y Robert Louis Stevenson comparte el viaje, los escritos de viaje, el gusto por lo exótico, y la conexión con los periódicos. Con Edgar Allan Poe las similitudes son muy grandes, sobre todo por su tema, su fascinación, por lo mórbido, por lo oscuro, por lo siniestro. Y la comparación entre Allan Poe y Hearn es muy común. Ahora bien, Hearn sí tiene algo único, frente a estos y muchos otros escritores, y es que él se metamorfoseó a lo largo de su vida. Y como ya vimos, es un escritor que no sabríamos si llamar cosmopolita o exiliado o sin estado. El hecho es que Hearn tiene muchas nacionalidades y tiene muchos muchas máscaras y sin ninguno de estos otros escritores quizá tuvo un cambio tan fuerte en su vida, en su ser, en su persona, como lo tuvo Hearn al momento de desembarcar y comenzar a vivir en el Japón como japonés. En esta colección de las obras completas de Hearn publicada en 1922, vemos que el grueso de la obra de Hearn lo componen los libros sobre el Japón. Los primeros cuatro tomos contienen los libros, novelas, reportajes que Hearn escribió hasta 1890. Estos son más o menos 15 años de su carrera como escritor y los otros 15 años los pasaría en el Japón. Pero si bien solo son cuatro los volúmenes que ocupa la primera parte de la producción de Hearn, vemos que son muchos más los que contienen su obra escrita en el Japón. Entonces la obra de Hearn además de ser extensa es muy variada como era esperarse dada su vida errante pero es variada también porque Hearn desde su primer hasta su último libro Quaidan fue un coleccionista fue por así decirlo un traductor o un narrador de nuevas versiones de historias antiguas de historias extrañas y visto desde esta perspectiva el libro de Hearn el primer libro de Hearn ofrece una especie de abre bocas de lo que sería su método y su índole literaria más propia el título del libro es hojas sueltas de literaturas extrañas a mí me hace pensar en papeles que vienen traídos por el viento de tierras muy lejanas y de hecho eso es el libro el subtítulo es historias reconstruidas del Anvari Soeili del Vaital Pachisí Mahabharata Panchatán Tragulistán Talmud Kalehuala etcétera sí etcétera es decir de todos lados Hearn recopiló historias en este caso del mundo judío del mundo árabe del mundo indio incluso del mundo esquimal y escribió una frase en el prólogo que vale la pena leer con cuidado porque contiene algo así como una especie de declaración de principios que Hearn escribió sin saber en ese momento Hearn dice que lo que está haciendo es recoger joyas en bruto y pulirlas no más que así como los ladrones en la historia de Simbad esperaban a que las águilas trayeran en sus garras del valle de los diamantes piedras preciosas y los ladrones esperaban esta llegada para coger las piedras así Hearn está recolectando piedras preciosas en bruto y tomándose el atrevimiento de pulirlas de darles forma dice dice él porque le parecen tan bellas tan brillantes que sería muy difícil que él al meterle mano menguara su belleza entonces Hearn dice abro comillas dice para definir este libro lo que está haciendo en el libro otra vez abro comillas en breve estas fábulas leyendas parábolas etcétera son simplemente reconstrucciones de lo que me ha impresionado como lo más fantásticamente bello de la literatura más extraña que pude obtener a veces he agregado un poco a veces eliminado y después de este libro vienen otros dos que ya he mencionado en su época de Nueva Orleans su libro de cocina creol su diccionario pequeño diccionario de proverbios creoles y sorprendentemente también un libro llamado Algunos espectros de la China aquí una nota al pie en Bogotá en el bueno Edartes publicó con traducción de Julio Paredes una recopilación de cuentos de Hearn hace unos años titulada Algunos espectros orientales entonces muy recomendada esta traducción también y bueno entonces bueno les digo que es sorprendente porque pareciera que Hearn está algo así como caminando sus pasos anticipadamente al publicar este libro Algunos espectros de la China viene viene luego el libro que ya mencioné también dos años en las antillas francesas vienen novelas no vamos a entrar a hablar de ellas en detalle porque vamos a saltar a ya a la época japonesa de Hearn Hearn llegó al Japón en 1890 tenía 40 años y había sido enviado con un encargo periodístico muy similar al que lo llevó a las antillas francesas y aunque inicialmente su plan no iba más allá de escribir estas crónicas de viaje Hearn permanecería en el país el resto de su vida y moriría como ciudadano japonés a las pocas semanas de haber desembarcado Hearn rompió relaciones con la revista y gracias a un antiguo conocido consiguió trabajo en la remota ciudad de Matsue como profesor de inglés de bachillerato allí cuentan que uno de sus colegas que lo respetaba mucho se dio cuenta de que Hearn era bastante melancólico y susceptible de enfermarse entonces tomó el trabajo de hablar con la familia de su futura esposa para arreglar este matrimonio que se consumaría en pocas semanas Hearn tendría cuatro hijos con Zetsu y se haría a los pocos años ciudadanos japonés adoptaría el nombre de Koizumi Yakumo Koizumi puesto que es el nombre de su familia y Yakumo porque es la primera palabra del poema más antiguo de la literatura japonesa que se conoce Yakumo significa ocho nubes u ocho nubes formándose posteriormente Hearn enseñaría o daría conferencias sobre literatura inglesa en la universidad de Tokio y escribiría 12 libros sobre el Japón hoy en día y desde muy temprano los mismos japoneses consideraron a Hearn un escritor nacional uno de los suyos 30 años o 40 años antes de su llegada habría sido impensable ese itinerario que un extranjero se instalara adoptara la nacionalidad enseñara su lengua se casara con una japonesa y para colmo miembro de una familia tradicional samurái pero Hearn llegó en un momento muy particular del Japón conocido como la era Meiji 30 o 40 años atrás habría sido impensable en el Japón que un extranjero se instalara allí a enseñar su lengua que se hiciera ciudadano y para colmo que se casara en una familia tradicional samurái pero Hearn llegó en el apogeo de esta era de modernización acelerada de industrialización momento en el que el Japón estaba adoptando una nueva constitución para reemplazar el antiguo sistema feudal militar del shogunato estaba abriendo las puertas a occidente y se estaba industrializando aceleradamente para Hearn el Japón estaba desechando los rasgos más nobles y valiosos de su cultura y Hearn se hizo desde el primer momento un coleccionista guardián de esta tradición todo lo que por así decirlo el Japón en trance de modernización estaba desechando Hearn estaba coleccionándolo ávidamente y estaba fascinado con ese universo esa tradición tan prolongada y tan rica y estaba consignando esto en sus libros cuatro años después de haber llegado a la isla Hearn publica glimpses of unfamiliar japan es decir destellos de un Japón extraño y ahí ya empieza a criticar y a lamentarse por la pérdida de la cultura japonesa a criticar la occidentalización o la imitación de occidente y los libros que siguen son una búsqueda de la esencia de lo japonés por ejemplo kokoro significa justamente eso el corazón de las cosas el espíritu de las cosas y la mayoría de libros de Hearn son colecciones misceláneas como justamente se llama uno de sus libros Koto que significa curiosidades entonces Hearn en sus libros del Japón suele hacer unas colecciones híbridas entre ensayos de reflexiones o anécdotas personales y recopilación de historias tradicionales historias de fantasmas Hearn también escribió hace los últimos años de su vida una interpretación del Japón así lo llamó en la que se sumergió en las tradiciones religiosas más importantes del Japón y finalmente el último libro que publicó en vida es Kwaidan se dice que este es su libro más logrado y hablaremos de él un poco más a continuación pero es interesante ver primero de dónde sacó Hearn sus historias cuáles fueron sus fuentes y cómo llegó él que en realidad nunca dominó la lengua japonesa por completo a convertirse en un continuador de la tradición de los Kaidos en esta tarea lo ayudaron sus estudiantes de la universidad de Kioto sobre todo él les pedía que cualquier historia que encontraran se la tradujeran y él luego las reescribía para publicarlas también en esta labor lo ayudó muchísimo su esposa Hearn nunca dominó el idioma japonés por completo y para comunicarse con su esposa se inventó una especie de idioma propio entre inglés japonés y gestos ella fue leyéndole muchas historias noche tras noche historias tradicionales y Hearn cuenta que perdón Zetsu su esposa cuenta en unas memorias que escribió tras morir Hearn que ella le leía las historias y él le preguntaba bueno pero cómo sería que dijeron eso quiero saber exactamente cómo se decía entonces ella le hacía mímica entonaba y Hearn preguntaba a veces detalles que no estaban en los libros pero que para él eran muy significativos entonces en suma Hearn no llegó al Japón como tantos otros extranjeros con ínfulas de grandeza o de superioridad o con intenciones de colonizar sino al contrario de sumergirse en la cultura y de aprender Hearn mismo pensaba que su punto de vista su perspectiva de escritor se estaba alineando con el universo japonés que estaba tratando de entender en una carta en 1906 le dice a un amigo abro comillas la diferencia entre los demás escritores que tratan el japoní es simple mientras que yo prácticamente me he convertido en japonés en todo menos en el conocimiento de la lengua otros escritores permanecen como extraños que observan desde fuera enigmas que no se pueden leer si no es desde dentro y bueno esta opinión no era únicamente la de Hearn desde muy temprano escritores del japon como Yone Nobuchi consideraban que Hearn tenía la capacidad para observar y para plasmar los japonés de una manera digamoslo así autóctona entonces Nobuchi dice en una crítica sobre Kuai-dan lo siguiente abro comillas me gusta defender a Hearn de la crítica que se le hace según la cual sus escritos son un tercio Japón y dos tercios Hearn afortunadamente los dos tercios Hearn son también japoneses por lo menos en Kuai-dan él es un japonés de cabo a rabo tanto en el tratamiento como en la escritura el libro no tiene nada de extranjero y bueno este es el tema que a mí más me fascinó de Hearn cuando comencé a leerlo como llegó él sin dominar la lengua a convertirse en un continuador de una tradición que en principio le era tan extraña la respuesta creo yo está en la sensibilidad de Hearn hacia lo desconocido en su fascinación por lo extraño entonces que él llegara a una tierra con una tradición y una manera de ver el mundo en la que lo sobrenatural y lo extraño estaba presente todo el tiempo pues hacía que él se sintiera como en casa inmediatamente en una carta en Nueva Orleans es decir muy temprano Hearn le escribió a un amigo abro comillas creo que un hombre debe comprometerse con una sola cosa si quiere triunfar de modo que me he consagrado a la devoción de lo raro lo insólito lo extraño lo exótico y lo monstruoso todo esto va muy bien con mi temperamento cierro comillas y bueno esto no es simplemente algo así como una estrategia o para obtener el éxito o una obsesión Hearn realmente era devoto por así decirlo del otro mundo y de los seres del otro mundo justamente por esto dice ya en el Japón en otra carta abro comillas de donde crecían las aspiraciones en la vida de los fantasmas a algunos los llamaban dioses a otros demonios o ángeles transformaban el mundo para el hombre le daban coraje y propósito y la admiración de aquello se convertía poco a poco en amor lo llenaban todo con un sentido y un dinamismo propios de una vida invisible creaban tanto el terror como la belleza cierro comillas así es como Hearn habla de de la presencia de lo sobrenatural de los fantasmas en el día a día en la vida de los japoneses de antiguo y Hearn mismo era algo así como un japonés de de la época en la que los kuaidan los kaidan nacieron y se popularizaron kaidan es una palabra que significa relatos de cosas extrañas literalmente esta es la traducción que le dio Hearn también y la palabra en japonés está compuesta por dos caracteres kai y dan kai significa extraño siniestro monstruoso raro y dan significa algo así como conversación o narración oral así pues los kaidan son relatos de cosas extrañas no necesariamente relatos o historias de terror no se lo conoce hoy en día esta palabra también se usa para denominar un cierto género literario y que se consolidó en el siglo XVII en la era Edo se dice que el médico del emperador compiló una serie de cuentos de la tradición oral y muchos provenientes de la China los recopiló en una colección llamada Kaidan Centro u obras completas de Kaidan y se las pasó a su señor para que éste tuviera una convalecencia más amena pero entonces además de esta antología lo que realmente popularizó el género y lo consolidó fue un juego de salón llamado el recuento de los 100 relatos de Kaidan en este juego se reunían por lo menos tres personas en cuartos cerrados y encendían 100 velas contaban entonces una historia un Kaidan y apagaban una vela así sucesivamente la siguiente persona contaba una historia apagaba la vela la siguiente hacía lo mismo hasta que por fin quedaba una sola vela ya las tinieblas prácticamente lo habían sumergido todo y se dice que cuando se contaba la última historia y se apagaba la última vela pasaban cosas tan aterradoras como las que se relataban las historias mismas yo estoy seguro de que si Harry no hubiera jugado este juego algo así habría pasado al final y Noguchi en la misma reseña que leímos más arriba dice algo similar al respecto dice abro comillas Harry no ha escrito un buen número de libros pero me atrevería a decir que ninguno como Kaidan en tanto que interpretación de nuestro siglo XVII y especialmente de nuestra superstición y visión en aquel siglo el Japón era enteramente poético y onírico en el siglo XVII cuando los retoños de cereza se convertían en mariposas y el viento era un arpa y la gente creía en los fantasmas su fe era hermosa hoy se nos revela la gracia y el encanto de nuestras historias de fantasmas gracias a Herm entonces así como en el siglo XVII en la era de Edo contar estas historias era invocar a los espíritus de los que hablaban así Herm no simplemente relataba o coleccionaba historias porque el tema le pareciera interesante no Herm realmente estaba fascinado y tenía fe por así decirlo en el mundo del cual tratan estas historias en el otro mundo en el mundo de lo sobrenatural de allí de donde viene la belleza y el terror para él a lo largo de esta charla hemos venido yendo de fondo una interpretación de la bigwa este es un instrumento tradicional japonés que tiene un papel central en una de las historias de Kwaidan tal vez la más lograda y la más famosa llamada la historia de Miminashi Hoishi Hoishi es un aprendiz de monje budista y es un intérprete muy talentoso de la bigwa con este instrumento se solía interpretar en el Japón las historias épicas antiguas y Hoishi es muy famoso por su interpretación del cantar de los Heike que cuenta la historia del enfrentamiento entre el clan Heike y el clan Minamoto en el Japón Hoishi es ciego como tantos otros intérpretes de la bigwa y la historia de Hoishi está llena de personajes de giros que vale la pena ver uno a uno y leer en el libro mismo entonces no adelantaré ninguno pero aquí pues les dejo la recomendación de ir a leer el cuento de también porque no ver las adaptaciones las ilustraciones que se han hecho del cuento la más famosa tal vez adaptación es la hecha por Masaki Kobayashi en 1964 una adaptación cinematográfica de este cuento y de otros tres escritos por Hearn la convocatoria que está haciendo el centro cultural de la universidad de los andes de ilustración y de composición musical alrededor de esta historia nos recuerda que los cuentos vivos y las tradiciones vivas se están permanentemente reinventando y enriqueciendo entonces quisiera cerrar esta charla invitándolos nuevamente a sumergirse en la obra de Hearn a conocer a este escritor y sus cuentos y la tradición en la que fue un continuador los invito entonces también a que contribuyamos todos a seguir manteniendo viva la tradición de los Kaido muchas gracias y que estén bien y que